Yo estoy pasando por una situación, yo tengo mi pareja, tengo 13 años de casada con él y él y yo, cuando yo tenía dos años con él, yo le fui infiel Ok, bájame el radio para yo poderte escuchar bien Ok A los dos años y medio le fui tu... Ok Entonces, yo todavía sigo con esa persona, sigo hablando con él Cuando no hablo con esa persona, yo me siento mal He caído tan despreción por esa otra persona Ok Mi pareja es excelente, es buen esposo, buen padre Pero... Pero no siento que lo amo a él Entonces, la otra persona es casada Él se dejó de su pareja, luego se metió en otra relación Y ahora volvió con su pareja Yo le aconsejé que se reconsidiera con su pareja la mamá de sus hijos Ok Entonces, ella está con ella Él me dice a mí que se siente bien hablando conmigo Que yo le traigo paz ¿Pero ustedes nada más hablan? Sí, estamos Pero yo no he querido volver a estar con él Él me ha pedido que volvamos a estar Pero yo solamente hablo con él Ok Duramos horas muertas hablando por teléfono Y diciéndose cosas riquísimas Y tú me haces falta Sí, hablamos de la vida de cada uno Y se siente... Siempre me lo ha dicho Que él no sabe por qué Porque él se siente bien hablando conmigo Claro Es que hablar contigo es una fantasía Hablar contigo Igual tú, hablar con él Es como lo ideal que quisieran ustedes en sus vidas Pero fíjate Que a pesar de eso Ninguno de los dos se decide estar juntos Porque en el fondo tú sabes En el fondo tú sabes Que más que todo Tú lo que tienes es un enganche Porque esa persona te hace sentir especial Si tú enfocaras toda esa energía Toda esa energía Tú me la enfocaras en tu esposo Y déjame intentarlo Déjame ver Otra cosa sería Pero usted no le hace bien Porque ¿Para dónde vamos? Que vamos a tener un chulín mameo por el chat Perfecto Pero eso no sostiene una relación Una relación es más que eso Por eso siempre digo Que el amor no basta Entonces fíjate Que él ha tenido varias relaciones Y tú estás ahí como de consejera De psicóloga Conteniéndolo a él Y vuelve con tu mujer Más sin embargo A ti y a él te hace falta ¿Pero por qué te hace falta? Porque ¿A quién no le hace falta Lo que me hace sentir bien? Pero claro ¿Pero por qué te hace sentir bien? Métete en una casa con él A ver si a los seis meses Tú vas a estar así Tú no vas a estar así Si te mudas con él Oye, menos de seis meses Tú no vas a estar así Te bajas de igual que el marido tuyo Porque lo que realmente Lo tiene enganchado a ustedes Es la fantasía De lo que pudiera ser Claro Eso se vive como una Dosis Pero tú sabes la fantasía sexual Que tú tienes en tu cabeza el día entero En que tú estás aquí pensándote Te mandé la foto De la nalga Y él ¡Pah! Te mandó una foto Y tú ¡Ay, qué rico! Ahora que tú ¡Ajá! Eso es un afrodisíaco Tú y yo no nos estamos tocando Pero nos estamos diciendo de todo Y lo que yo quiero que tú me hagas Y yo lo que tú quieres Tú quieres que yo te haga a ti Tenemos que trancar Pues yo tengo que atender mis cartones Y resulta que el cartón Que yo tengo aquí en mi casa Ese no me da Setilín, tilín Pero no te puedo hacer Setilín, tilín Tú estás haciendo Setilín, tilín En otro lado Lecce me dejo Y yo creo que tú lo que es Y yo lo que yo quiero que tú hagas a ti Y yo lo que yo me hega a ti Y yo lo que yo quiero que tú te pongo que tú